Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte, mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte, mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Hoy me llamaste como cinco veces Pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses Pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces Siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte, mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte Mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte, mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte Mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo te lo diré Y me quedo contigo, desafiando el destino 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 Pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Ah, 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 ah Ah, ah, ah Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte Mirarte y sonreír Cómo antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo te lo diré Y me quedo contigo, desafiando el destino 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 Pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Poder tenerte aquí Y abrazarte ¿Cómo antes? Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Y me quedo contigo Desafiando el destino Hoy me llamaste como cinco veces Pero no atendí Pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses Pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces Siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo Y me quedo contigo Desafiando el destino, si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo Y me quedo contigo Desafiando el destino Y me quedo contigo Desafiando el destino Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo te lo diré Y me quedo contigo Y me quedo contigo Desafiando el destino Y me quedo contigo Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo Y me quedo contigo Desafiando el destino Y me quedo contigo Desafiando el destino Hoy me llamaste como cinco veces Pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses Pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces Siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte Y abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo te lo diré Y me quedo contigo Y me quedo contigo Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Hoy me llamaste como cinco veces Pero no atendí Sé que a veces hago que te estrese Pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces Siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te de miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te doy importancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarme Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te de miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te de miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te de miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te de miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Y si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te de miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te de miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te de miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino 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 Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte, mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarme Mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que no te extraño, que no te extraño, que no te extraño Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Solo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Si no recuerdo lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Solo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Y me quedo contigo Desafiando el destino Hoy me llamaste como cinco veces Pero no atendí Sé que a veces hago que te estres Sé, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces Siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Y me quedo contigo Desafiando el destino Hoy me llamaste como cinco veces Pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses Pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces Siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarme Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Y me quedo contigo Desafiando el destino Y me quedo contigo Y me quedo contigo Gracias por ver el video. 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 Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí. Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así. Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo. Yo lo frenaré. Y me quedo contigo. Yo te lo diré. Si se apagas. Si se apagas las estrellas en el cielo. Yo las encenderé. Yo las encenderé. Hoy me llamaste. Yo las encenderé. Pero soy así. Porque sé. Yo las encenderé. Mirarte. Mirarte. Y sonreír. como antes. Y antes. Yo las encenderé. 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 Si se apagas. Yo las encenderé. Si se apagas las estrellas en el cielo. Yo las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo. Yo lo frenaré. Y me quedo contigo. Desafiando el destino. Y si no recuerdo lo mucho que te quiero. Yo te lo diré. Si se apagas las estrellas en el cielo. Yo las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo. Yo lo frenaré. Y me quedo contigo. Desafiando el destino. Y me quedo contigo. Desafiando el destino. Hoy me llamaste como cinco veces. Pero no atendí. Sé que a veces hago que te estreses. Pero soy así. Porque sé que aunque hago estupideces. Siempre estás ahí.